Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, vídeo que estaremos viendo por aquí el miércoles, estos grabados con el móvil sin editar, como estamos haciendo últimamente, mañana, que es cierto que lo llevo ya comentando un par de vídeos, pero ya sí mañana, que tendremos esos vídeos que me he dejado preparados, comentando de forma más didáctica, o más pedagógica, vamos a decirlo así, la Agenda España, para ir comentando un poco pues las medidas más destacadas del programa político, que lleva Vox de cara a la cita electoral o a las distintas elecciones, pero hoy, tres cuestiones muy destacadas del día de ayer. En primer lugar, los enésimos lloros por parte de los sindicatos, por parte de comisiones obreras, por parte de UGT, contra el gobierno, en este caso de Castilla y yo, concretamente, contra Vox y Juan García Gallardo, por ese recorte de subvenciones que se hicieron a los sindivagos, ya sabéis, el 50%, 20 millones de euros, y los sindivagos que están diciendo que lo van a llevar a las instituciones europeas, es decir, los sindivagos no salen a la calle por el aumento de la luz, no salen a la calle por el aumento del gas, por la inflación, por el paro, por la ruina absoluta que está provocando este gobierno, por el decretazo energético y sus restricciones totalitarias que nos hacen cada vez más pobres y dependientes, sino que van a las instituciones europeas porque se les ha quitado el 50% de las subvenciones millonarias y, por tanto, no pueden gastarse 20 millones de euros de los castellanos y leoneses en mariscadas y en gilipolleces y en chiringuitos, ¿no? Por tanto, como digo, este es el patético nivel de los sindivagos en Castilla y León y, por tanto, enésimos lloros, en este caso, tanto de UGT como de comisiones obreras contra Juan García Gallardo, que venimos insistiendo muchísimo estos últimos días de las excelentes medidas que se están aplicando en el gobierno de Castilla y León, un gobierno que está funcionando bien, un gobierno que se están cambiando las cosas y solamente con el 30% de las consejerías, con 3 de 10, así que imaginaos si estuviese gobernando con mayoría absoluta, ¿no? Si con solamente 3 consejerías, Castilla y León es la región a nivel económico que más está creciendo, que más está bajando el paro, que más están aumentando las empresas, los autónomos y el dinamismo económico y también a nivel ideológico se están cambiando las cosas y se está dando la batida cultural, que ya sabéis que, por supuesto, es fundamental, ¿no? para luchar contra este nefasto gobierno que tenemos en Moncloa, pues imaginaos todo lo que se podría conseguir si se pudiese gobernar con mayoría absoluta. No se hace así, se hace con el 30% en este caso del gobierno, con 3 consejerías de 10, pero como digo, las cosas creo que se están haciendo bastante bien y los enésimos lloros de los sindivagos vendiobreros que no salen a la calle por los problemas reales de la ciudadanía, sino que van a instituciones europeas porque le recortan las subvenciones en mariscadas y en chiringuitos, quiere decir, por supuesto, que se están haciendo las cosas muy, muy bien. Pero vamos, no dejamos, no abandonamos en este caso Castilla y León porque tenemos que ver las últimas humillaciones, ¿no? En este caso, a Íñigo Errejón, ya sabéis que Juan García Gallardo, vicepresidente de Vox en Castilla y León, que publicó una especie de tuit, ¿no? Bueno, pues respondiendo a varios vídeos de distintos medios progres en donde salían jóvenes, ¿no? Pues en este caso hablando de que tenían ecuansiedad, por supuesto ya sabéis que la ecuansiedad es la nueva gilipollez, ¿no? De la agenda 20 trinca, pues diciendo que estos jóvenes, pues que se podían dedicar de trabajo voluntario, pues en este caso a limpiar los montes y se acabaría la tontería a los cinco minutos, cosa que estoy muy de acuerdo. Ya sabéis que estos gravísimos incendios que han asolado a España y que tristemente siguen asolando, por supuesto, es responsabilidad todos. En este caso del hombre, del 100% y luego también de estas políticas ecologetas, ¿no? Tan radicales, tan nefastas, que impiden limpiar los montes, crear cortafuegos, que el ganado pueda pastar, que la gente del campo, que es quien realmente conoce el campo, pueda trabajar y pueda desarrollar sus actividades. Al final los ecologetas, ese salón, que el único campo que han pisado en su vida es un campo de golf, deciden lo que hay que hacer y luego vemos cómo esos incendios son enormes y cómo arrasan y arrasan miles y miles de hectáreas. Por cierto, en Castilla y León echaban la culpa al gobierno de Juan García Gallardo. Ahora tristemente se está quemando Castellón, se está quemando media comunidad valenciana. Por supuesto, los medios progres no hablan de que la culpa es de Chimo Puig y el pésimo gobierno que hay en comunidad valenciana, ¿no? Bueno, como digo, estas gilipolleces, estas ecuansiedades, estas nuevas tonterías de la Agenda 20 Trinca que, por supuesto, se acabarían a los cinco minutos cuando la gente se vaya al monte, ¿no? A los campos y se lo pongan a limpiar como trabajo voluntario. Pues bueno, ese tuit de Juan García Gallardo, que parece brillante, pues recibió muchas críticas, ¿no? Entre ellos de Íñigo Errejón, ¿no? Que creo que le llamó señorito a García Gallardo y la verdad es que la respuesta de Vox en Castilla y León ha sido sublime y una humillación absoluta, sobre todo porque Íñigo Errejón, no olvidemos que le dieron una beca a la Universidad de Málaga y no fue a trabajar, por lo tanto, bueno, cobrando un pastizal sin hacer absolutamente nada y luego no olvidemos también que Íñigo Errejón precisamente está al mando, ¿no? de estos lobbies ecologetas que son los únicos responsables de que los campos se estén incendiando y los montes españoles se estén incendiando a velocidades vertiginosas, no porque sean los responsables de los incendios, que indirectamente probablemente sí que lo sean y directamente yo no descarto que incluso financien a estos pirómanos que queman nuestros campos y nuestros montes, pero sí indirectamente porque impiden desarrollar un trabajo que debe de ser necesario en esa masa forestal, ¿no? Por lo tanto, Íñigo Errejón humillado, los sindicatos llorando, no sé, llevamos 100 días de gobierno de Juan García Gallardo y de Vox en Castilla y León, imaginaos el año que viene en los miles de gobiernos municipales que va a estar Vox, en muchos más gobiernos autonómicos que va a estar Vox, siempre que el Partido Popular quiera, por supuesto, que ahora hablaremos de ello, pero sí solamente, ¿no? Con el gobierno de Castilla y León, pues, no sé, los progres están llorando, cuando además Castilla y León tampoco es que, digamos, pues bueno, sea de las regiones más importantes, y eso que es mi región, por cierto, en España o no es quien se suele llevar los titulares, ¿no? En este caso de la prensa ni de los medios, siempre hemos sido los grandes olvidados, ahora no paramos de salir en los medios progres, ¿no? Y como digo, todo el mundo llorando, hablando aquí de que si no hay políticas de igualdad y de señoritos y demás, las cosas se están haciendo muy bien y bueno, pues obviamente se está dando la batería cultural y se está impidiendo que la ideología ultraizquierdista avance en Castilla y León, y eso es lo que tenemos que conseguir, evitar que la ideología ultraizquierdista también avance por distintas comunidades autónomas y por el resto de España. Y bueno, cerramos el vídeo con el último sondeo, ¿no? Estoy aquí en una especie de contraluz, pero bueno, es que son, no sé, las 7 de la mañana, así que fijaos qué horas son estas. Último sondeo, en este caso, publicado, ¿no? A nivel nacional. Bueno, se publicó ayer, ¿no? De amargada métrica para Voz Populi. Y es verdad que no hay grandes diferencias, ¿no? Porque, a ver, es cierto que en agosto pues la política está parada, así que es muy difícil que haya cambios bruscos, ¿no? Pero bueno, sí que refleja o sigue reflejando una victoria del Partido Popular que tendría en torno al 30% de los votos, ello del Partido Socialista, que sacaría, bueno, unos resultados bastante bajos, ¿no? En comparación con el 10 de noviembre, pero aún muy altos. Es decir, que el peor gobierno de la historia puede ser sacar el 24% de los votos. Pues dice mucho, por supuesto, de la sociedad española a nivel político, un gobierno que nos está arruinando, que pacta con todos los enemigos de España, que incumple la ley, que incumple la Constitución, que está llamando a una desobediencia civil por parte de la ciudadanía. Evidentemente no nos pueden exigir cumplir la ley si luego ellos son los primeros en no cumplirla. En este caso, los gobernantes, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno central que tenemos en Moncloa. Y luego un Vox que, bueno, la verdad es que tendría un porcentaje de voto bastante interesante, en torno al 17%, que yo creo que es una buena situación para encarar el nuevo curso político que arranca en septiembre, ¿no? Pero lo que quería resaltar de ese sondeo, porque no hay grandes diferencias, más allá de que Partido Popular y Vox, por supuesto, están muy fuertes, y ambos sumarían mayoría absoluta con la gorra, aunque ya sabéis que Fijó ya ha dicho abiertamente que no quiere pactar con Vox, que prefiere buscar gobiernos con el PNV, con los regionalistas, o pedirle en este caso una abstención al PSOE, el mismo Fijó, que dice que el pacto en Castilla y León no le gusta, que hubiese preferido pactar con la PSOE de Tudanca, ¿no? Y no cambiar las cosas, seguir con las mismas políticas nefastas de siempre, que defiende el Partido Popular. Pero quería resaltar ese sondeo porque me sorprende lo que dicen algunos medios del Partido Popular, como Vox Populi, por ejemplo, que titulaba ayer que la derecha sumaría 188 diputados y conseguiría echar a Pedro Sánchez la derecha, e incluye al Partido Popular en la derecha, el Partido Popular que está con el género, con la farsa histórica, con el camelo climático, con la cultura de la muerte, del aborto y la eutanasia, con no defender la unidad de España, con destruir nuestra integridad nacional y territorial, con que España pierda toda soberanía en Europa, con la Agenda 20 Trinca, que tanto daño ocasiona al campo, a la industria, al empleo, a nuestras libertades, a nuestra economía de mercado. El Partido Popular realmente es derecha, ¿cómo puede ser que Vox Populi nos ponga ese lamentable titular? Cuando el Partido Popular, ojalá el Partido Popular quisiese ser alternativa, ojalá el Partido Popular diese la batalla cultural y hiciese una verdadera oposición contra el peor gobierno de la historia. Pero el Partido Popular ya sabéis que es el relevo natural del peor gobierno de la historia, que es lo que tenemos en Moncloa, y como bien sabéis la única alternativa es Vox y la Agenda España. Y es que esa es la realidad, y al final yo voy a lanzar siempre ese tipo de mensajes. A mí me parece que el Partido Popular es igual de responsable que el PSOE, de todos los problemas que tenemos en España. Y bueno, yo sé que hay gente que dice que el problema es Pedro Sánchez, y que hay que buscar una especie de acuerdo PP-Vox, pero bueno, es el propio Partido Popular el que dice que no quiere pactar con Vox, y yo lo siento mucho a mí el Partido Popular. Me parece igual de lamentable, y desde aquí voy a hacer toda oposición, tanto a PP como a PSOE, porque creo que el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, debe de marcharse por el desagüe de la historia. Dos partidos que solamente han traído endeudamiento, miseria, paro, ruina, control de la justicia, control de la educación, de los medios, pérdida de libertades, restricciones, inmigración ilegal, delincuencia y caos e inseguridad en las calles, etcétera, etcétera. No veo nada positivo que haya aportado nunca jamás el PP y el PSOE, que sobrevive, mejor dicho, a base de chiringuitos, redes clientelares, subvenciones, compra de votos, los llamados boomers, etcétera, etcétera. Si no, por supuesto, serían partidos desaparecidos, y yo espero que antes o después se marchen, como digo, por el desagüe, porque, bueno, son partidos que nada positivo realmente han traído a España y España necesita, viendo la situación política actual en Occidente, que está en decadencia absoluta, hemos hablado antes de la ecuansiedad, ¿qué cojones es esto de verdad? Bueno, pues viendo, como digo, la deriva actual a la que se va Occidente, hace falta una alternativa contundente, y esa alternativa contundente, por supuesto, es Vox, es cierto que Vox en un gobierno funcionaría muy bien, como está ocurriendo en Castilla y León, solamente con el 30% de las consejerías, como ya he dicho antes, pues si el Partido Popular quiere, en el gobierno central está Santiago Abascal, está Vox, y tienen poder ministerial, ya sería un paso para cambiar las políticas, pero si realmente queremos cambiar la deriva de este país, no hay que estar en un gobierno con el 30% de los ministerios, por ejemplo, o el 40%, como se estaría a lo mejor en un gobierno central, hay que estar con mayoría absoluta, aplicando la Agenda España al 100%, porque si no, realmente esto no tiene solución, ¿no? Como digo, una Agenda España, que a partir de mañana tendréis, pues nada, tres vídeos simplemente que dejé preparados, pues comentando un poco las medidas más destacadas. Bueno, nada, simplemente hasta aquí este vídeo, un poco a especie de contraluz, no se me ha visto hoy en mi careto, no pasa nada, el importante es lo que se dice, como digo siempre, y nada, como siempre, si os ha gustado, le presen al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, y ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.